Mi compa Lyric en las cámaras, mi compa Gil en el audio Grupo J4 dice más o menos de esta manera El troquero compa Yogi dice más o menos así Jálese, jálese oye, ya, compa Bucana, ya, ya Ya, 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 ya Salucita, salucita dice más o menos A lo resto Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta pantallar Allá en el Baito y Tito me conocen Allá en Maclaren voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una güerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus, Cristi, Laredo y San Antón Solo se goza de la gloria y la alusión En California también tengo una pollita Que es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo engreído ni peleo por un amor ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por diosito santo que pa' mi la culpa es pecho Esa güerita me la llevo en mi camión Cha, 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 cha Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me redosa el corazón Y aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea la perdición ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!